Alcanzar una gestión de calidad y que permita administrar de mejor manera los servicios que se entregan es la idea de la certificación ISO 9001-2008, que fue recibida ayer por la Municipalidad de Pozo Almonte. Más que esta marca, digamos así, es el objetivo. Aquí hay detrás de ello una preocupación, reitero, de parte de don Augusto Milmarín y del Cuerpo de Concejales en cómo mejoramos la gestión de servicios de la comunidad. En una primera etapa, solo algunas áreas del municipio perfeccionaron su trabajo y obtuvieron esta certificación. Bueno, en primer lugar está lo que tú como cliente, por ejemplo, vas a sacar un permiso de circulación, lo principal. Segundo, el tema del avertecimiento. La logística tiene el municipio para poder operar mejor. El tema financiero, cómo pagamos mejor, cómo pagamos oportunamente. Cómo le pagamos a los acreedores. Es una parte que queda establecido en este procedimiento. Para este año se planea continuar con servicios como Dideco, con lo que se espera mejorar aspectos como la recolección de basura, mantención de áreas verdes, el procedimiento para obtener permisos de construcción, entre otros. Diferencias muchas, pero sabes que la principal diferencia es las personas. O sea, cómo han vuelto a repensar su trabajo, cómo han tenido que volver a meditar sobre las cosas que han hecho tantas veces y empezar de nuevo, como decía una parte del discurso, y partir bien, o sea, corregir los errores, generar un proceso de reflexión positivo, que creo que todos debemos hacer siempre y sobre todo las instituciones públicas y también como personas. Un proceso de crecimiento que también se verá plasmado en la atención al público en áreas como finanzas, abastecimiento, rentas y permisos de circulación. Un cambio positivo en comparación con municipios que no han logrado esta certificación. Es muy simple. Un ciudadano va a pedir algo y sabe claramente cómo la municipalidad el servicio tiene que darle. Y además hay mucho tema de calidad de servicio, rapidez. Hay varias cosas que se van mejorando. Ahora, acuérdense un detalle, esta norma es una norma de mejora. O sea, parten con el piso y la norma les exige que vayan mejorando, vayan mejorando, vayan mejorando, vayan mejorando. Al obtener la ISO 9001-2008, la Municipalidad de Pozo Almonte se convierte en la tercera de Chile y la primera en Tarapacá en alcanzar este logro, lo que la dejaría entre las que cuentan con la mejor gestión a nivel nacional.